Basta puta Gorda de mierda ¿Y tu dieta? ¿Este es el pelo? Esto es mi dieta Coca-Cola light No, ni es light, es común Coca-Cola light o común Ay, no sé ¿Qué glamour tengo? Soltándome el pelo A ver esto Voy a probar una cosa Se te ve las raíces Ya lo sé No, el hopo no No se te ocurra hacerte hopo, no, te queda horrible Bueno, sacate eso, sacate... Ay, ¿cuánta blancura? ¿Cuánta blancura? Sos un pelotudo Pelotuda, lo que carajo sea Me quedo horrible Sí, se te ve horrible Lleve, usa hopo Ya, pero me quedo horrible por la forma de mi cara Sí, para tener redonda Sí, para tener redonda Tienes cara de duende ¿Qué? Y Zac Efron tiene cara de gnomo Eso explica todo ¿Te gustan los gnomos? No, 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 no ¡Gracias!